Un hombre de 68 años murió, fue encontrado en la habitación de un motel en la ciudad de San Lorenzo. Según la policía, no encontraron signos de violencia, aparentemente se trató de un paro. El hecho se produjo en horas de la noche de este jueves en un motel ubicado en el barrio Villa Amelia de la ciudad de San Lorenzo. Pasaron minutos apenas del ingreso de la camioneta que trasladaba al hombre y una mujer, cuando la llamada de emergencia de la mujer llegó hasta la policía. El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado boca para abajo encima de la cama. Al ser inspeccionado, determinaron como causa de muerte un presunto paro cardíaco, consecuencia de un infarto. La policía demoró al acompañante del fallecido por varias horas, hasta que el Ministerio Público determinó su libertad. En la habitación no se hallaron más que las pertenencias de los dos ocupantes y algunas pastillas estimulantes en la mesa, explicaron los uniformados de la policía. Encontrando a una persona de 68 años de edad, posiblemente, que se encontró presumiblemente con su pareja ocasional. Y se encontró en lugar varias tabletas de pastillas que ocasionaron que el mismo sufriera un paro cardíaco. De inmediato, el personal interviniente convocó a personal bombero, como así también los paramédicos de SEME, en donde ya no pudieron hacer nada para reanimar al mismo, constatándose su deceso. Según el médico forense que acudió al lugar, manifestó que fue a raíz de un paro cardíaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!